TIGRE SEMENIL El favorito sin duda en esta edición es Rayadas. Despliegan muy buen fútbol, muy equilibrado y ordenado, lo cual las ha llevado a ser la mejor defensiva. Solo han permitido tres goles y no han perdido un solo partido en lo que va del torneo. Aunque usted no lo crea, Rayadas es el favorito en este Clásico Nacional, porque llega con la encomienda de haber tenido nueve victorias consecutivas en este inicio del torneo. El envión que tiene, además de los elementos nuevos como Chinguendú y Carly Yamona, será un plus para enfrentar a Tigres. Sin duda alguna el equipo de Espejo es el favorito. La clave es jugar sin miedo. Para Rayadas jugar sin miedo al rival que tantas veces le ha causado un montón de tristezas. Y para Tigres no jugar con el miedo de que se enfrenta al líder general, que se enfrenta al que luce como el equipo más sólido del torneo. El que logre salir a la cancha del BBVA sin miedo, vaga del Clásico. La clave para llevarse el triunfo será el planteamiento del partido, sobre todo para Tigres, ya que será muy complicado encontrar espacios y batir la portería de Rayadas. Hoy en día en una de sus mejores versiones. Las de Eva Espejo deberán ser muy inteligentes y evitar errores, porque tienen todo lo demás para poder llevarse la victoria. Esto. Sin duda alguna un partido de estas características no solamente te impone el tener un alto nivel futbolístico, también una agilidad mental e inteligencia para controlarte en los momentos de crisis. Lo más importante, el equipo que tenga mejor cabeza, mejor inteligencia, se va a llevar el Clásico Nacional 31. Gracias por ver el video.